Bueno, siempre es un honor presentar a un amigo personal, pero más aún si es un amigo también de la casa, porque ya el doctor Soto es la segunda vez que nos acompaña en esta casa de estudios. ¿Ya hace dos años fue? ¿Tres? Dos, tres años. Y ahora lo ha vuelto, lo hemos traído de vuelta, lo cual significa que a todos nos ha gustado mucho su anterior conferencia y esperemos que esta también. El profesor Roberto Soto es historiador de la Universidad de Chile, doctor europeo por la Universidad de Granada, en la historia. Ha sido profesor del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neogriegos de la Universidad de Chile, también del Centro de Estudios Bizantinos y investigador también del Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chiprotas de la Universidad de Granada, y también del Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad Aristotélica de Tesalónica, donde actualmente reside. Bueno, no voy a extenderme mucho más en presentaciones, tiene un sinfín de publicaciones que ya podríamos comentar luego de la conferencia, muy interesante. ¿Alguna cosa que a mí me llama la atención? Porque es un trabajo que pocas veces, por lo menos entre los historiadores del derecho y sobre todo en una facultad de derecho se ve, pero es un trabajo precioso que le han encargado últimamente de cargarse de ordenar, digamos, de diseñar el sistema y el orden de una biblioteca de un monasterio en el Monte Olimpo. Entonces, no puedo dejar de mencionar, porque no es una cosa que se haga todos los días. Claro, por supuesto, me imagino que debe ser un trabajo interesantísimo. En fin, los dejo con él, sin más que decir, para que nos hable de la crisis de Grecia. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí en la universidad y celebro además la iniciativa de hacer este tipo de actividades académicas que permiten el contacto entre profesores que estamos en distintos lugares del mundo y además el contacto con estudiantes, que siempre es algo muy bueno. La vez anterior, me parece que el tema que habíamos elegido era un poco más específico y entonces me resultaba quizá un poco más fácil pensar cómo iría conduciendo la exposición. En cambio, el tema de hoy, como es de carácter un poco más general y reflexivo, que diría que es más bien la reflexión fruto de la experiencia de la investigación y del estudio de algunos años, tampoco soy tan mayor, pero debo plantear desde el comienzo que más bien quisiera, aún cuando haré referencias históricas bastante específicas, me interesa sobre todo abrir una reflexión en torno a un concepto que es el concepto de crisis. Cuando uno hace una reflexión, literalmente lo que hace es insistir una y otra vez, flexionar una y otra vez sobre una misma cosa, con intención de obtener algunas conclusiones, pero sin necesariamente obtener una. Entonces, porque esta palabra crisis ha acompañado a la historia occidental desde la antigua Grecia hasta la Grecia de hoy, invariablemente. Y no solamente en la historia de Grecia, sino que también en otras historias que se emparentan con la historia de Grecia y otras que ni siquiera se emparentan con la historia de Grecia. Pero uno de los conceptos que uno más suele oír cuando estudia historia, aún sea esta historia no occidental, de otro orden, es este concepto de crisis. Y luego lo oímos hoy día también, a cada momento en la prensa. Y particularmente en Grecia. Hoy Grecia se hunde, Grecia está en una crisis, esto no da para más. En fin. Entonces, claro, me interesa a mí la reflexión sobre este punto. Quisiera proponer en primer lugar algunos ejemplos históricos. Podría haber escogido otros, he escogido algunos que me parecen representativos de lo que uno podría llamar una crisis. Porque ya adelanto, tengo la impresión de que la utilización de este concepto en el ámbito de la prensa, habitualmente poco reflexiva, que está muchas veces superficial. Porque, claro, su público es un público masivo. Entonces, me parece a mí que existe hoy en el mundo occidental, y también en griego, también en la prensa griega, una mala, una incorrecta utilización del concepto de crisis, que finalmente termina siendo una especie de, simplemente, de conflicto. O de gran conflicto, o simplemente de, o en algunos casos, como quien dice, de cadencia. Lo cual es completamente alejado de la etimología de la palabra. Porque la palabra decadencia, que tiene origen latino, tiene que ver con cadere, es decir, con caída. Y eso en griego se dice de otra manera. Eso en griego se dice ptosis, no se dice crisis. Crisis en griego significa otra cosa, que no es caída. Y entonces, cuando uno tiende a decir, uh, Grecia está en una, de esta crisis no sale. Entonces, claro, asociamos crisis con esto. Y luego, utilizamos la palabra también para, también erróneamente, en el ámbito personal, cuando uno dice, tengo una crisis. Bueno, ¿qué significa una crisis? Me duele un riñón. Eso no es una crisis. Habría que llamarla de otra manera. En otros casos sí puede serlo. Entonces, me interesa a mí la reflexión sobre esto, pero antes de entrar probablemente en esta materia, más bien de reflexión teórica, quise presentar algunos ejemplos. Es decir, si uno mirara la historia de Grecia, ¿qué momento uno podría decir que verdaderamente se manifestó un fenómeno de Grecia? El primero, que yo citaría, nos ubica en el siglo IV, antes de Cristo. Los griegos, tengamos en cuenta que la historia de Grecia es muy larga. Y cuando un pueblo tiene una historia muy larga, le cuesta hacerse cargo de ella, ¿no? Habría que pensar hoy que la historia de Grecia, podemos llevarla con mucha tranquilidad, por lo menos hacia el 2000 a.C. Desde el 2000 a.C. hasta hoy llevamos 4.000 años. Entonces, es un pueblo que cuenta una historia de 4.000 años, un pueblo que tiene muchas historias que contar. Yo presentaría como un ejemplo, no porque crea, insisto, que sea el más representativo, pero me parece un buen ejemplo, es lo que se ha llamado la crisis del siglo IV, antes de Cristo. Porque hasta entonces, desde el origen del mundo griego, por allí, por la llegada de los indoeuropeos, por los indoeuropeos, por el segundo milenio, antes de Cristo, hasta el momento de la crisis, los griegos habían pasado por muchas variantes, desde el punto de vista de la literatura, por ejemplo, comentábamos, habían pasado desde la poesía épica, de los rapsodas y luego homero, a la poesía lírica, a la tragedia, es decir, nosotros no podemos pensar que desde el origen de Grecia, hasta este momento en el que yo hablo, esto haya sido un bloque cultural uniforme, sino que ya había tenido esto una cantidad de variaciones en el ámbito de la literatura, en el ámbito de la política, etc. Pero, sin embargo, había dos elementos, dos elementos claros, y un tercero no tan claro, de unidad cultural. Es decir, podemos encontrar un periodo de la historia de Grecia en el cual la poesía es épica, y otro en que la poesía es lírica. Un periodo de la historia de Grecia en que el arte es abstracto, y otro en que el arte es realista. Un periodo de la historia de Grecia en que la ciencia es cultura, y otro con escultura. Bueno, y podría seguir nombrando muchas cosas, con monarquía y con aristocracia. Es decir, con cambios profundos, llamarían hoy día la sociedad. Sin embargo, para poder decir que son griegos, los con escultura y los sin escultura, los monárquicos y los demócratas, para poder decir que son griegos, que tiene que haber elementos comunes, que ellos mismos reconocieran como elementos comunes. Yo pensaría en dos. El primero, desde luego, es la lengua. Es que hablaban la misma lengua, con todas las variaciones propias del paso del tiempo, porque el uso de una cosa lo desgasta, por un lado, pero en el caso de la lengua existe, el uso tiene dos vertientes. Uno es el uso corriente, que la suele desgastar y muchas veces degradar, pero también está el uso del poeta, que la levanta y la pone en otras esferas, la lengua. Entonces, desde luego que la lengua griega había ido variando, no era la misma lengua, era la misma lengua griega en una etapa diferente. Y ellos tenían conciencia, desde el siglo IV, cuando presentó este ejemplo de crisis, de que la lengua era la misma. Y el otro elemento, que es el que nos interesa ahora, es la concepción de lo que ellos llamaban la polis. Es decir, durante toda esta historia, habían cambiado los regímenes políticos, habían cambiado las formas de expresión literaria, de formas de expresión artística, habían tenido contacto con otros pueblos también, y habían sido influidos por otros pueblos. Sin embargo, se había mantenido siempre el diseño original de que los griegos viven, tienen dos nichos sociales. El primero es la familia, y el segundo es la polis, que es una especie de extensión de la familia. Entonces, la polis, la ciudad griega, es un estado, ¿no? Es una ciudad de estado, es una ciudad pequeña. Tiene dimensiones humanas, las personas se conocen, saben quién es quién, pueden reconocer que este es un extranjero. No tiene la dimensión, la Atenas de la época de oro, ¿no? Poco antes de esta crisis que describo, el siglo V, era una ciudad que tenía 100.000 habitantes. Entonces, dentro de esos 100.000 habitantes estaban también los extranjeros. Por lo tanto, y era la más grande de todas, ¿no? Había otros que tenían 15.000. Entonces, esta organización atómica, diríamos, de los griegos, había marcado su carácter desde el comienzo de la historia. Es decir, el hombre vive en una sociedad a escala humana. Lo digo esto en términos literales, es decir, que se puede recorrer a pie. No hay carruajes dentro de las ciudades. Una ciudad en la que las personas se conocen, etc. Entonces, este modelo de la polis, este modelo de la polis, nos había llevado desde muy temprano a buscar una manera de organizar esto que ellos llaman polis, y eso es lo que llamamos política. Entonces, la política es la administración de la polis. Y no otra cosa. Eso es en griego, política. Y no puede ser otra cosa, incluso hoy en griego, vamos a ver si realmente lo que hoy ocurre es eso, pero al menos en términos teóricos, eso es la política y no otra cosa. No es el gobierno de la parte, por definición, porque eso es un partido, sino que es el gobierno de la polis. Y la polis supera las partes, o integra todas las partes, o todos los partidos. Entonces, el problema es que en el siglo IV, este modelo de polis entra en crisis. Este es el conflicto. Entonces, cuando los griegos sabían de cambios, podían haberse movido desde una manifestación artística a otra, pero si esta crisis suponía el cuestionamiento de la existencia, del modelo de la polis, entonces ellos ya no sabían qué hacer. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto se produce principalmente porque los griegos habían ido diseñando teóricamente y filosóficamente, y al mismo tiempo practicando en la vida ordinaria, en la vida histórica, todos los modelos políticos que conocemos hasta el día de hoy, en esencia. Habían comenzado una experiencia monárquica, que es la más larga, y cuando ya vieron que la monarquía presentaba ciertas deficiencias, entonces ese sistema había tendido a cambiar por lo que ellos llaman en griego aristocracia, que es literalmente el gobierno de los virtuosos. Eso es lo que significa la palabra. Bueno, hay que tener en cuenta la reflexión que hace Aristóteles sobre esta materia, en estos momentos, porque habiendo transitado a los griegos de una monarquía a una aristocracia, y luego de una aristocracia a una democracia en Atenas, ¿no?, solo en Atenas, entonces Aristóteles está en condiciones de hacer una reflexión política en la política precisamente, en la cual él señala que en el fondo solamente puede haber tres formas de gobierno. Cuando gobierna uno, monos, uno, monarquía, cuando gobiernan varios, que en el caso de los griegos son varios los mejores o varios los, ¿cómo se dice esto?, los virtuosos, pero podrían ser, en fin, a eso le llaman los griegos aristocracia. Y luego cuando gobiernan, no todos, sino que cuando gobiernan las circunscripciones territoriales, en griego se llaman demos o vimos, entonces cuando estas circunscripciones territoriales gobiernan o conceden el gobierno a un gobernante. Y entonces luego Aristóteles se da cuenta cómo esto, y no hay más, porque o gobierna uno o gobiernan varios o gobiernan todos. No tenemos otra alternativa. Entonces, el problema, y esta es la gran desazón del siglo IV, el problema es cómo estos sistemas se han ido corrompiendo todos en la práctica. Entonces Aristóteles es capaz de señalar cómo en teoría cualquiera de ellos es muy bueno, porque si la monarquía supone que el que gobierna es el mejor, no tendríamos por qué ponernos a una monarquía. En ningún caso, si el que gobierna es el mejor dotado para hacerlo, entonces el problema es que eso no ocurre en la realidad. Y entonces cuando no ocurre en la realidad y podemos llegar al caso de que el que gobierna no es el mejor y en algún caso es el peor, entonces claro, el sistema se disuelve inmediatamente. Y entonces por eso es que los griegos en el siglo VIII, con las reformas del siglo VIII, el séptimo, hasta las reformas de Solón en el siglo VI, diseñaron este nuevo sistema que es la aristocracia. Es más difícil que se corrompa, diría Aristóteles, porque es muy fácil que se corrompa uno, es más difícil que se corrompan varios. Pero sin embargo se corrompen igual y el sistema fracasa y entonces Aristóteles dice la monarquía, la monarquía cuando no es legítimamente monarquía, es decir, cuando uno, ese uno que gobierna no es el mejor, entonces eso ya no lo podemos llamar monarquía. Eso hay que llamarle tiranía. En consecuencia, en consecuencia no puede haber una mala monarquía desde su lógica, solamente puede haber una monarquía o su degradación, que sería la tiranía. Y en el caso de la aristocracia sugiere algo semejante y entonces dice, bueno, o si esto no es una aristocracia, porque esa palabra aristocracia tiene incorporada una palabra muy importante en la tradición griega que es la palabra arete o aretí que significa virtud. Entonces, el aristócrata es el virtuoso que asume el poder. Y entonces, cuando eso no ocurre, es decir, cuando tenemos una asamblea en que no son los virtuosos, podríamos ahora ver qué es lo que entendían los griegos por virtuosos, pero yo no quisiera entrar en esto ahora. No son los virtuosos los que tienen el poder, entonces dice Aristóteles, esto no es una aristocracia. Y no podemos decir que es una mala aristocracia, porque eso no tiene sentido. Uno puede decir mal gobierno de los virtuosos. Esto no tiene... La lengua griega funciona así. Entonces, esto ya no podemos llamar aristocracia, hay que llamarla de otra manera. Y la manera es oligarquía. En griego, oligos significa pocos. Entonces, la palabra pocos, pocos. Entonces, oligarquía significa un gobierno de unos pocos, que no necesariamente son virtuosos. Esto no lo agrega, es una cosa mucho más neutra, ¿no? Y luego, la democracia, pues se pueden sugerir varios, varias palabras para su forma de grada, pero la más común es demagogia. Es decir, cuando... Vean como la palabra democracia tiene la raíz del... dimos... ¿Cómo se hace acá? Se tira. La palabra... Esta palabra, dimos, vemos, es... A veces se traduce como pueblo, pero que la palabra pueblo está un poco manoseada en el mundo occidental y castellano en particular. Entonces, suena a una cosa extraña, porque también no es el pueblo de mi abuelo, ni tampoco es el pueblo unido. Es más bien lo que llamaríamos hoy día una circunscripción territorial. Es decir, yo pertenezco a un divino porque vivo aquí. Estoy inscrito en ese sitio. Y el estar inscrito en ese sitio me da a mí una participación en ese municipio, por ejemplo. Entonces, esta raíz la tenemos en democracia, pero también en demagogia. La diferencia está en la segunda parte de la palabra, cuando decimos kratos, donde tenemos el... democracia, y luego cuando decimos agoye. que significa en griego conducción, de donde tenemos la palabra, por ejemplo, pedagogía, la conducción del niño y estas cosas. Entonces, la demagogia es en griego la conducción del pueblo, pero la conducción del pueblo en un sentido negativo, como la de un rebaño. Entonces, cuando aparece un demagogo es este que da un discurso y luego lo sigue como un rebaño. Entonces, Aristóteles dice, bueno, no estamos ante una democracia, sino que ante una demagogia. ¿Cuál es el problema central? El problema central es que si han fracasado todos los sistemas políticos posibles, si han fracasado todos los sistemas políticos posibles, entonces quiere decir que llegamos a un momento clave en que el hombre dice ¿ahora qué? Claro, porque cuando todavía estamos en el tránsito de una monarquía, una aristocracia, existen posibilidades, la mente puede pensar en un diseño diferente, pero el problema es cuando llega el pueblo griego a un momento en que dice bueno, ¿y ahora qué? Es el gran problema político de Aristóteles, ¿ahora qué? Si no puede haber otra cosa y ninguna funciona y da la impresión de que el hombre tiende al mal. Es decir, es capaz de crear una forma de gobierno inteligente y provechosa, pero luego no es capaz de sostenerla por problemas humanos, ¿no? Egoísmos y cosas de ese tipo. Y entonces, el gran problema es ahora que esto ocurre precisamente en el momento en que los griegos, el mundo griego estalla una guerra entre griegos, es la guerra del Peloponeso, y entonces los atenienses con el modelo democrático, los espartanos con el modelo militar monárquico y sus aliados se enfrentan mutuamente y acaban autodestruyéndose y debilitándose y el imperio persa está ahí al acecho alentando además la guerra, ¿no? Económicamente porque le conviene este debilitamiento para ver si puede luego irrumpir en Europa. Y entonces, en esas circunstancias de guerra, de amenaza externa y de desazón política, entonces los griegos se preguntan ahora qué hacemos. Y entonces, lo que ha entrado en crisis es el modelo de polis. La polis no resiste más. Es decir, este modelo de sociedad a escala humana, ordenada, que permite el desarrollo del hombre, que le da identidad y no lo anula en una masa informe, no puede funcionar porque van a ser conquistados por los persas. Y entonces, el conflicto es el siguiente. Tenemos que dejar de vivir en polis. Es que si dejamos de vivir en polis es como que si dejáramos de ser griegos. Ese es el problema. Porque los otros pueblos, los otros pueblos que ellos conocen, viven con grandes imperios. Y a ellos les parecen bárbaros. Entonces, la novedad griega es esta, es esta sociedad a escala humana que ha permitido, además, esta historia de la que ya en estos momentos ellos se sienten orgullosos porque saben que son los padres de la medicina, de la ciencia exacta, de la poesía, del teatro, de la experiencia política, de la filosofía, del arte plástico. Todo esto se funda en la polis y en la lengua. Bueno, ese es el momento claro. A eso nosotros le podríamos llamar crisis. Desde el punto de vista griego, si es que consideramos lo que significa la palabra crisis en griego. Porque la palabra crisis en griego no significa conflicto, ni tampoco significa decadencia, sino que significa cuestionamiento. Entonces, quizás sea bueno tener en cuenta algunas palabras que están emparentadas con esta palabra crisis en griego. Esto está en griego, aunque lo usemos en castellano. ¿En catalán cómo se dice crisis? ¿Igual? Ah, crisis. Ah, como en el griego moderno. Entonces, esta palabra proviene del verbo crino. Crino. Y crino significa juzgo, reflexiono sobre algo, ¿no? Hago un juicio sobre algo. Y de esta palabra de esta palabra crino tenemos luego crisis y también tenemos la palabra y también tenemos la palabra crítica. Lo voy a poner directamente en griego es crítiquí. Crítica. Entonces, no se puede estar en crisis sin crítica y en algunos casos sin autocrítica. Por lo tanto, la crisis es un proceso espiritual. No es la descripción de un acontecimiento externo. Un terremoto, por ejemplo, puede ser un general desastre, pero no necesariamente llevar al hombre a una crisis. La crisis es un proceso de revisión. En último caso, los griegos dirían crisis significa pregunta. Esta pregunta conmovedora, ¿no? Puede remover a una persona o puede remover a una sociedad completa. Eso es una crisis. Por lo tanto, no puede haber crisis sin crítica. Y luego, si tomamos otra palabra en griego, la palabra krites. Krites en griego significa juez. Juez, juez, juez. Es decir, es el, hasta el día de hoy, ¿no? En un tribunal ordinario, el juez se llama kritis, se dice en griego. Krites. Es el juez. Porque se entiende que el juez debe actuar con un sentido crítico, reflexivo en la realidad. Bueno, cuando una sociedad, cuando una sociedad se encuentra enfrente a lo que podríamos llamar un conflicto, como este. Pero un conflicto que lleva a la propia sociedad a la crítica de sí mismo, entonces ese pueblo tiene una noción de estar en crisis. Y por lo tanto, la crisis puede tener muchas connotaciones negativas en el momento, porque significa pasar momentos difíciles, pero no significa de suyo algo negativo. porque entonces puede ser que un acontecimiento, un acontecimiento muy grave, un sello, una guerra, un terremoto, lo que sea, produzca, no produzca una crisis en un pueblo irreflexivo. Y como también puede ser que un acontecimiento no tan grave, aparentemente no tan grave, sí en cambio lleve a un pueblo a un estado de crisis. Y yo lo que sostengo es que en la historia de Grecia este periodo sí es un periodo de crisis porque no solamente entra en un conflicto de la organización que es la única que conocen, que es la organización de la polis, sino porque además la intelectualidad de la época responde a esta crisis. Esto no queda solamente entregado, como quien dice, a las especulaciones del hombre común. El hombre común para mí, en esa época no había prensa, pero hoy día sería la prensa. La prensa es la manifestación de la opinión del hombre común. En esa época no había prensa, pero la gente chismeaba igualmente en las calles y en todas partes sobre lo que podía pasar y probablemente se sentía muchas veces la falta de reflexión que es lo más propio del hombre común lleva a la percepción de lo que en griego se dice chaos, es decir, esto es un túnel como el de Sábato, entro en un túnel donde no veo salida. Estamos en una cosa negra y es la percepción con que se presenta hoy el caso griego. Esto no tiene salida. Estamos metidos en un túnel, esto no tiene salida, la deuda es tan grande que esto es impacable, no se podría juntar, en fin. Bueno, sin embargo, sin embargo, a esa percepción común o periodística nos encontramos con un Aristóteles que habiendo hecho este análisis que yo he resumido de manera un poco heterodoxa en la política finalmente se pregunta porque es inteligente y porque además es griego y tiene un sentido patriótico entonces se pregunta bueno, ¿y ahora qué? Y él propone una salida y la salida que propone es muy curiosa, es volver a la monarquía. No porque lo convenza, ¿no? Sino porque ve que es la única manera en esos momentos de salvar la polis. Es decir, si hay que volver a la monarquía para salvar la polis entonces volvamos a la monarquía aunque sabemos que se transformará en algún momento en tiranía. Bueno, pero nos encontramos con un periodo diríamos de reflexión intelectual, de disputa intelectual, porque no todos están de acuerdo con esto, otros tienen otras visiones de la realidad porque están conscientes de que están atravesando una crisis y las circunstancias históricas han hecho que este modelo de la polis no resista el entorno hostil de la amenaza persa. Es decir, si no hay un cambio los griegos van a ser destruidos por el imperio persa que es inmensamente grande y las ciudades griegas son orgullosas, bonitas, pero pequeñas y además disputadas con disputas entre ellas. Y entonces nos encontramos con otro intelectual que es Isócrates. Isócrates que se atreve a plantear algo aún más revolucionario para él. Él plantea la abolición de la polis a pesar de ser él un defensor y amante de la polis porque no es que él fuera no había nadie que fuera contrario a la organización de la polis porque forma parte de su ser griego, ¿no? Pero sin embargo Isócrates dice, bueno, y aquí está la clave, lo que más me interesa decir hoy, Isócrates piensa que a pesar de que ya querría él que la polis siguiera siendo el modelo de escala humana porque lo otro ya sería el imperio de estas persas, Isócrates cree que no es posible. Isócrates no es un filósofo, es un retórico y entonces, sin embargo, él comienza primero tratando en los primeros años de su vida vivió 90 años en los primeros años de su vida sus obras muchas de ellas son cartas enviaba cartas a algunos príncipes de distintas ciudades de Grecia para salvar para que salvaran su ciudad lo cual nos muestra que él tenía una vocación política política en el sentido de lo que hablo y sin embargo hacia el final de su vida le escribe él a Filipo el rey de Macedonia para decirle que conquiste Grecia y que forme un imperio y Socrates es duramente criticado porque en ese momento él plantea algo que nadie habría imaginado ven como esto se asemeja a situaciones contemporáneas cuando uno dice bueno pero es que claro es como si alguien hoy día dijera hay que acabar con la democracia lo que decía y Socrates en ese momento era escandaloso acabar con la polis y acabar con el gobierno autónomo era escandaloso y dice bueno sí pero es que ¿por qué? aquí está el asunto porque él cree que como el ser griego está en esta tradición política pero está sobre todo lo que él cree en la lengua entonces si salvamos esto aún sacrificando algo que no querríamos sacrificar por lo menos seguiremos siendo griegos es decir se puede ser griegos de otra manera entonces este es el sentido de la crisis la crisis es la pregunta y a la pregunta responde alguien o un grupo de personas ¿no? un poeta un pensador un filósofo un profesor universitario en la facultad de derecho cuando parece que todo se cierra ¿no? todo se cierra no hay salido entonces este es el verdadero sentido de la crisis y los griegos han pasado por momentos como estos muchas veces y han salido airosos si ustedes miran por ejemplo la historia miramos la historia de la antigüedad cuando los griegos vivían en esta época antigua había otros pueblos también ¿y qué fue de ellos? ¿qué fue de los antiguos egipcios? aparte de las pirámides ¿no? hay alguna palabra en el egipcio contemporáneo que se recoge el egipcio antiguo en el árabe nada y los otros pueblos ¿dónde están los otros pueblos que estaban ahí? en la antigüedad y entonces lo que uno podría llamar esta porfía esta porfía de seguir siendo a través del tiempo y adaptándose a las nuevas circunstancias del tiempo creo que se entiende para el caso griego por este sentido que ellos tenían de la crisis entonces podemos cambiarlo todo podemos cambiarlo todo podemos renovarlo todo podemos cuestionarlo todo podemos criticarlo todo ¿no? menos algo si ya digamos absolutamente todo entonces ya no somos griegos tenemos que dejar de ser lo que somos ¿no? y para ellos es la lengua mientras sigamos hablando griego y pensando en griego y reflexionando en griego y utilizando las palabras griegas para enfrentar este asunto entonces entonces podemos seguir siendo griegos y esta es el gran la gran contribución de Isócrates porque Isócrates en el fondo lo que hace es enseñarle a los griegos que se puede ser griego sin polis y se puede ser griego sin polis y entonces alienta a Filipo y el resultado bueno, esto no lo supo no lo pudo ver Isócrates porque murió el resultado fue el imperio de Alejandro a la vuelta de algunos años menos de un siglo ocurre que los griegos están instalados en Persia y en la India y se ha formado un imperio griego lo cual era inimaginable pero ocurrió ocurrió entonces uno cuando está atravesando un periodo de crisis con una gran reflexión sobre lo que ocurre uno tiene que estar abierto por la experiencia histórica a que las cosas pueden tomar un camino que no está dentro de los cálculos por lo menos de la mayoría y eso es lo que ocurrió en Grecia y esa experiencia les marcó hasta el final y hasta hoy día esto de que las cosas pueden cambiar y cada vez que el pueblo griego voy a citar ahora un poco más rápido otros ejemplos cada vez que el pueblo griego ha vuelto a pasar por situaciones como esta tiende a fomentar el uso y el cultivo de su lengua porque eso les devuelve identidad ante la incertidumbre y entonces nos encontramos con procesos de creación literaria nos encontramos con procesos de creación literaria y como Grecia tal vez por su situación geográfica siempre ha estado ahí como un puente entre el mundo occidental y el mundo oriental siempre ha sido blanco y por lo tanto procesos de dificultad ha pasado siempre pero ha sabido muchas veces si no la mayoría a enfrentarlos de esta manera crítica y la crítica significa también la autocrítica y el cambio a la pregunta a la crisis sigue la respuesta la respuesta responsable diríamos en latín porque ahora uso una palabra en latino griego porque respuesta tiene que ver con respondeo con el compromiso solemne de donde tenemos esposa esposo esponsales y estas cosas y también de donde tenemos la palabra responsabilidad no es la respuesta para salir del paso sino que es la respuesta del compromiso eso es normalmente es la tensión del mundo griego durante toda su historia la crisis que puede ser provocada por un factor externo puede ser provocada por la reflexión de un intelectual por las razones más diversas ¿no? este cuestionamiento y luego esta búsqueda de respuesta y esta confianza en que el hombre puede tener una respuesta aunque esa respuesta signifique cambios variaciones pero también conservar algunas cosas y el caso de los griegos hasta este momento es la lengua un segundo momento un segundo ejemplo que propongo es una crisis del siglo I después de Cristo que podríamos llamar crisis cosmológica y es cuando los predicadores de Israel la mayoría de ellos helenizados ya ¿no? van con el mensaje cristiano aproximándose a las provincias griegas ¿no? del oriente en Siria desde Palestina a Siria y luego hacia arriba hasta llegar a la misma Grecia ¿no? la Grecia al territorio heládico entonces porque ocurre que en este momento los griegos están conquistados por Roma y a los griegos nunca les gustó estar conquistados por Roma a pesar de que el trato que los romanos tuvieron con los griegos fue siempre muy diferente porque los consideraban sabios entonces los llevaban de maestros a Roma o enviaban a sus hijos a la aristocracia romana a estudiar Atenas ¿no? entonces no es que fueran esclavos en el sentido quien dice como una esclavitud negra o algo por el estilo pero eran esclavos entonces los griegos esto para los griegos es una situación muy incómoda porque ellos tienen una vocación política y su poli ya no existe luego tuvieron una fugaz vocación imperial que les duró muy poco tiempo unos cuantos siglos y luego ahora están sometidos por Roma entonces esto al griego no le gusta no le gusta y entonces entonces esta la predicación del cristianismo ¿no? de alguna manera sobre todo de los conceptos como el concepto de libertad para los griegos son muy atractivas en ese momento ¿no? es una doctrina liberadora ¿no? no porque ellos pensaran que siendo cristianos dejarían de estar por Roma ¿no? pero esto les proporcionaba una cierta identidad bueno pero este no es el factor principal el factor principal es que la filosofía griega antigua de los grandes filósofos y también de la filosofía ética de la época alejandrina ¿cómo se llama esto? helenística sobre todo del estoicismo entonces estas cosas habían ido poniendo en duda crisis la religión tradicional en un comienzo les dije que pensaba que habían 13 elementos para la época antigua que podrían definir lo que es un griego ¿no? la lengua la polis y la religión que dije que al comienzo no sé si recuerdan que hay un tercer elemento que no es tan contundente bueno pero los griegos habían tenido una religión politeísta de los dioses del Olimpo y todas estas cosas con una de una gran riqueza literaria además ¿no? durante mucho tiempo pero claro con la filosofía socrática desde ahí en adelante y luego con el estoicismo y las corrientes y el pitagorismo ¿no? de las épocas ya más bien hacia lo alejandrino ocurre que el pueblo griego no cree en Zeus ya no solamente en el intelectual desde luego que Aristóteles no creía en Zeus ¿no? es decir no suscitaba en él devoción además que las las divinidades griegas nunca suscitaron devoción siempre fueron divinidades de la polis divinidades políticas entonces pero claro si en algún momento suscitaron como quien dice esta devoción espiritual del hombre ¿no? el hombre enfermo que va a pedir un favor y este tipo de cosas bueno esto ya para esta época ¿no? el siglo I no existe entonces esto se conserva más bien como como una cosa de folklore una tradición cultural muy antigua y política ¿no? se celebran las procesiones a la diosa Atenea y como Roma Roma tenía una política imperial que no imponía su cultura sino que permitía que los pueblos tuvieran la libre expresión de su cultura entonces ellos podían seguir manifestando estas cosas que más bien serían de carácter de manifestación cultural ¿no? pero no religioso entonces tenían allí un vacío el cristianismo sobre esto creo que la mejor obra que se ha publicado hasta ahora me parece que es un libro pequeñito de Werner Yeager que se llama Paideia Griega y Cristianismo Primitivo en el cual él plantea como esta búsqueda de la verdad que es lo que habían hecho los filósofos ¿no? la búsqueda de la verdad ¿dónde está la verdad? la búsqueda del origen en el agua en el fuego en el áclito bueno hasta el momento en que uno uno allí en Palestina dice yo soy la verdad entonces la verdad no es algo sino que es alguien la verdad no es algo es alguien y soy yo ¿no? y soy el camino y la vida bueno entonces la conversión a eso que voy a llegar la conversión de los griegos en el siglo I al cristianismo es impresionante primero porque es pacífica y segundo porque es rápida es decir entrando al siglo II entrando al siglo II casi contemporáneo con el propio Jesucristo los griegos ya son cristianos masivamente y en algunos casos fanáticamente porque hubo algunos grupos que se dedicaron a destruir las antiguas esculturas de los templos griegos parecía un escándalo que hubiera una afrodita una afrodita entonces había que romperla y eso significó una pérdida además para el arte entonces esto es una cosa muy impresionante como un pueblo que había sido tan conservador de golpe se hace cristiano bueno el estar dominado por Roma lo favorece ¿no? porque porque claro estamos dominados bajo un pueblo extranjero pero no solo eso sino que creo que principalmente el hecho de que el cristianismo en ese momento para ellos respondía a las grandes preguntas que nunca habían podido resolver fundamentalmente la pregunta acerca de la muerte porque la cosmogonía griega era bastante razonable pero sobre esto tenía un vacío y unas imprecisiones muy grandes porque este Hades este infierno de los griegos es una cosa muy extraña nadie quería ir ahí la literatura nos muestra como los personajes salen del Hades a dar una vuelta como quien dice a respirar otra vez el aire de la vida mundana entonces nos muestra que el Hades era indeseable pero era era el camino ineludible de todos los hombres aún de los hombres ilustres y por eso es que la mitología trata de ir ilvanando a través del tiempo el semidios ¿no? el héroe que a ver si se puede escapar de este destino fatal en cambio el cristianismo ofrece desde luego una visión escatológica diferente de esperanza y de vida eterna y como ya había reflexionado el propio Platón acerca de la inmortalidad del alma entonces esto parecía a un griego le parecía razonable el cristianismo parecía razonable en cambio en cambio la tradición mitológica parecía no razonable y entonces se hace ¿cómo es posible que se hagan eso significa dejar de ser griegos? ¿ven? como la experiencia anterior reaparece pues no significa dejar de ser griegos porque se hacen cristianos en griego se hacen cristianos en griego y la cristianización del mundo occidental ocurrió en griego y nosotros no nos damos cuenta pero la mayoría de los conceptos cristianos que se utilizan hoy no hablo de Grecia sino que hablo de cualquier otro lugar cristiano del mundo están en griego aunque no lo sepamos ¿qué hicieron estos primeros hombres? se comienzan a convertir masivamente masivamente al cristianismo pero tienen que darse una organización y aquí viene un fenómeno muy interesante porque cuando tienen que organizarse ya no son 12 ni 20 ni 50 sino que son varios miles y están repartidos por distintas ciudades de lo que llamaríamos hoy día la media luna de la costa mediterránea oriental y Grecia un poco después también hacia el occidente en Roma con algunas comunidades pequeñitas bueno esto es como tienen que organizarse la manera de organizarse ¿saben cuál es? la polis rebrota este concepto de la polis porque la iglesia en lugar de organizarse como un gran imperio cristiano se organizan diócesis en pequeñas diócesis cada una independiente y autónoma y estas diócesis son pequeñas esa fue la manera de organizarse que tuvieron los primeros apóstoles y luego toda la nomenclatura que luego dará origen a la tradición político-administrativa de la iglesia y al derecho canónico más tarde etcétera todo esto está en griego no en hebreo por ejemplo apóstol la palabra apóstol no es una palabra hebrea es una palabra griega y significa enviado mensajero guardián entonces formamos una nueva comunidad de cristianos por ejemplo en Éfeso una pequeña comunidad de cristianos se convierten masivamente estas personas se ordenan unos cuantos presbíteros que en griego significa viejos para que resuelva la asociación apostólica y puedan celebrar los sacramentos y se deja a uno de ellos como el guardián de este lugar y luego los predicadores siguen a otro sitio a expandir la cristianización y entonces tenemos un apóstol una diócesis un presbítero la liturgia que se celebra se llama liturgia que en griego significa orden y funcionamiento la palabra liturgia es exactamente el ¿cómo se dice? el antónimo el antónimo de improvisar liturgia es exactamente el antónimo de la improvisación podríamos decir en castellano que liturgia es protocolo ¿no? protocolo eso es cualquier cosa de improvisación es antiliturgia entonces tanto es así se los digo por si están en Grecia alguna vez y si van alguna vez a Grecia y ven en un ascensor un papel puesto ahí que dice den liturgí significa que no funciona no es que no haya liturgia ¿no? significa esto esto no funciona porque la única las cosas para los griegos funcionan cuando son litúrgicas y no funcionan cuando son improvisadas y por eso es que el verbo funcionar en griego es el mismo tiene la misma raíz que la palabra liturgia es muy impresionante un ascensor una palabra que parece tan sublime ¿no? lo que puede estar para un uso práctico la palabra liturgia es griega la palabra eucaristía es griega la palabra ángel es griega la palabra entonces desde luego que comienza a darse aquí una organización en griego del cristianismo que mucho más tarde en el siglo IV comienza a traducirse al latín la latinización del cristianismo es tardía pero cuando se produce esta latinización del griego al latín en el siglo IV después de Cristo desde luego los griegos no se latinizaron siguieron siendo griegos no había ninguna razón la mujer habría sido artificial que un pueblo dejara su lengua para tomar otra entonces fíjense que el modelo que opera es el modelo de la polis y esto nos lleva ya lo tiendo así un poco más superficial quizás no pero nos lleva al conflicto fundamental del sisma podría ser un tercer momento un tercer momento de estas grandes crisis de estas grandes tensiones podríamos decir de cuestionamientos del mundo griego porque el tema central no voy a entrar en esto porque esto es para hablar horas el problema de cómo se separa la iglesia de Oriente y la de Occidente pero solamente en la línea de razonamiento que ofrezco ahora hay que pensar en lo que significa una iglesia que rompe este esquema de la polis que es la iglesia de Roma es decir en la medida que el patriarcado de Roma el obispado de Roma comienza a adquirir cada vez un poder temporal mayor esto comienza a inquietar a la organización fundadora de la iglesia que había sido política de polis cuando digo política de comunidades independientes entonces por eso es que hoy día la iglesia ortodoxa mantiene esa estructura y puede pelearse un obispo con otro y pueden tener diferencias muy serias entre uno y otro y tiene que pedir permiso uno para ir al obispado del otro y en cambio la iglesia católica esto tendió hacia la monarquía hacia el imperio la iglesia católica tendió hacia el imperio con el sisma o desde el sisma incluso desde antes del sisma en cambio la iglesia ortodoxa mantiene esta organización atómica y se niega a alterarla con este mismo espíritu fueron evangelizados los pueblos eslavos por lo tanto los pueblos eslavos sin ser griegos tienen esta noción de que la iglesia es de que la organización de la iglesia es griega en el sentido de la polis bueno ¿cuánto tiempo tengo? no tengo el reloj unos 10 minutos por la toalla bueno yo quisiera mencionar había pensado y apuntado como siempre suele ocurrir una cantidad de cosas de las cuales no ha hablado nada esto que me había apuntado había sido para hablar de la querella de las imágenes y lo iconoclasta y lo iconodulo que podría ser un tercer ejemplo lo voy a dejar para otra vez sí debo mencionar un momento de crisis tal vez uno de los más impresionantes de los últimos tiempos que es la caída de Constantinopla la caída de Constantinopla las dos caídas la de 1204 por la cuarta cruzada de los venecianos y la de 1453 por parte del imperio ruso ¿por qué? porque finalmente Grecia tuvo una dualidad durante toda la historia medieval tenía una historia política imperial y una historia eclesiástica política la iglesia política con muchas influencias también en el imperio no todas estas cosas pero que finalmente cada una organización más cercana a los cristianismos primitivos y en griego todo esto en griego ¿no? entonces el modelo imperial es el modelo imperial alejandrino pero sobre todo romano el modelo imperial romano en griego el emperador de los griegos el emperador bizantino no se llamaba emperador bizantino sino que se llamaba Basileps tonromeon eso significa en griego rey de los romanos pero en griego ¿no? el rey de los romanos pero en griego entonces la primera caída de Constantinopla en 1204 cuando entran las cuando el papa Inocencio III convoca la cruzada ¿no? y se produce el desastre de Constantinopla y la toma de Constantinopla y la instauración de un imperio latino hasta 1261 cuando por esto los griegos se encuentran a una crisis diferente una crisis de impacto podríamos decir porque esto no se lo esperaban es decir los conflictos con la cristiandad oriental ya existían ¿no? ya existían con la cristiandad occidental desde antes y ya se había hecho oficial de sisma decía más de 150 años pero aún así hasta ese momento el sisma entre oriente y occidente era asunto de esferas de poder el feligrés corriente no sabía estas cosas no se enteraba además tampoco había turismo no venía la gente de Constantinopla a visitar en fin no sé París había comercio sí ¿no? pero no había turismo entonces esto no había sido todavía un conflicto lo que uno podría llamar el pueblo de iglesia la feligresía hasta 1204 porque cuando en 1204 estos bizantinos cristianos griegos ven que quienes destruyen las iglesias y quienes invaden no hace falta que describa porque desde luego como toda invasión fue bastante sangrienta y etcétera impresionante eran cristianos y venían con una cruz bordada en el peto y entonces esto produce un complico si hubiesen sido turcos parecería más razonable porque eran enemigos esto es claro esto es el mundo cristiano occidental era enemigo en las esferas de concilios y de papas y de obispos pero no del pueblo entonces una familia griega de Constantinopla no esperaba que entrara un invasor italiano y en fin robara su casa incendiara se llevara a sus hijas entonces claro y como no fue nada más solamente un acontecimiento de corta duración una invasión puede venir un perdón y se acaba eran elementos de dolor pero es que no fue así es que se mantuvo una dominación latina y la expulsión del emperador de Constantinopla a la ciudad de Nicea por 60 años durante esos 60 años los bizantinos no sabían si el imperio volvería a ser imperio entonces esto marcó al mundo oriental lo marcó lo marcó y eso es una cosa y por otro lado lo debilitó porque cuando luego Bizantio se recupera recupera el trono de Constantinopla en 1261 ya no se levanta más ya no se levanta más entonces cuando se produce la segunda caída en 1453 por la invasión de los turcos y la toma de Constantinopla entonces en ese momento los griegos consideran vuelcan diría yo su odiosidad más hacia el occidente que hacia Turquía porque el turco hace lo suyo ¿no? en cambio en cambio los que la lógica griega ¿no? los que han llevado a este debilitamiento de Constantinopla y de la autoridad del imperio y del ejército del imperio han sido la invasión de la Cuarta Cruzada y eso diría yo que cierra el sisma definitivamente porque incorpora en Oriente a la feligresía entonces el feligrés ortodoxo en general y ortodoxo griego en particular es muy reticente el fiel común ¿no? no el teólogo a la iglesia católica en cambio el católico feligrés común no ni siquiera se entera de que existe ortodoxia entonces esto lleva a un último elemento que es el periodo de la dominación turca de 400 años cuando luego los turcos están allí durante 400 años a pesar de que las relaciones entre los griegos y los turcos no eran tan hostiles como uno piensa habitualmente durante la dominación turca se hicieron bilingües hablaban tanto griego como turco pero claro pero iglesia entra al mundo nuestro de hoy con 400 años de dominación turca sin barroco sin neoclasismo nada de estas cosas es decir salta desde el mundo medieval a los edificios del siglo XX del siglo XIX y siglo XX y que es un vacío sin tradición política cuando se produjo la independencia de la iglesia en 1821 el último gobernante griego había sido Constantino Paleólogo en 1453 bajo el Imperio Bizantino y en Constantinopla y en cambio los griegos se independizan y ponen como capital Nafplio primero y luego Atenas en otro lugar con otras circunstancias territoriales con el país cuya población la mitad era turca todavía luego vino el intercambio de poblaciones y sin ninguna experiencia política en el siglo XIX y entonces lo que hay que explicar ahora es un modelo de la revolución francesa entonces claro esto uno puede entender por qué hoy día todavía no se recuperan de esto es que el modelo político occidental puesto en un pueblo que se ha independizado que ha perdido la experiencia política durante 400 años es poco razonable que ocurra lo que está ocurriendo es que no no logra el pueblo griego hoy no logra comprender el Estado no tiene noción de Estado o Nación y por eso es que el griego puede decir en la calle ¿no? hoy puede decir mira nosotros no estamos en crisis el que está en crisis es el Estado como si el Estado fuera otra cosa porque lo es es otra cosa no es el y entonces puede llegar un griego y decir bueno ¿qué se disuelve el Estado? si hemos pasado toda la vida sin Estado y seguimos siendo griegos entonces hoy día yo no sé si realmente los griegos hoy día estén atravesando una crisis como esto que he descrito lo que más bien es un terremoto en este caso económico y también con aristas políticas ¿no? pero no los griegos no están buscando su ser en este sentido porque para ellos ser griego significa dos cosas me acerco al final ¿no? para ellos ser griego se puede ser griego con crisis económica con conflictos económicos se puede ser griego bajo dominaciones extranjeras se puede ser griego bajo cataclismos naturales lo importante es que se conserven para el griego de hoy dos elementos la lengua y la ortodoxia como en la antigüedad era la lengua y la polis ¿no? bueno hoy día no es la polis sino que es la lengua y la ortodoxia y eso se puede mantener durante 400 años bajo la dominación turca se pudo no es una hipótesis es que se pudo mantener es una evidencia histórica yo he escrito por término un artículo que nada más te lo quiero dejar muy sencillo en una revista de divulgación no es una investigación sino una reflexión sobre qué es lo propio de ser griego porque es algo que yo he estado pensando mucho tiempo porque a mí esto de que un pueblo se mantenga 4000 años en todo tipo de escenarios históricos y porfíe en seguir siendo lo que es es una cosa que me conmueve personalmente entonces yo pensaba bueno ¿qué es lo propio de ser griego? y yo sugiero en esta reflexión y con esto termino que lo propio de ser griego se da en ciertas variables constantes una de ellas podría ser la crisis los griegos son expertos en crisis se han pasado en crisis los últimos 4000 años y han salido de ellas y han salido de ellas fortalecidos y superados no con desmedro y quizás por eso sea un pueblo de tanta producción literaria y tanta producción artística justamente por eso porque está siempre puesto a prueba uno siempre da más de sí mismo cuando está presionado en cambio del relajo produce precisamente lo contrario falta de creatividad la creatividad se acentúa cuando una persona está presionada bueno entonces yo me he preguntado ¿cómo se puede entender a los griegos? yo vivo en Grecia hace bastantes años además y yo creo que lo que sugiero aquí es que para entender a los griegos hay que fijarse en la boca en la boca yo creo que la clave de lo que significa ser griego está en la boca ¿por qué? porque la boca nos lleva a dos esferas del ser muy profundas que yo reflexiono a partir de un pasaje de la Iliada lo que te comentaba y es cuando ha muerto Héctor en lo mejor de los troyanos y entonces Príamo el rey de Troya viejo entra Héctor ha sido muerto por Aquiles en lo mejor de los saqueos no de los griegos entonces Aquiles está tan molesto tan molesto con Héctor porque Héctor había dado muerte a su mejor amigo Patroclo entonces ni la muerte de Héctor le basta recordemos que Aquiles no solamente venció a Héctor en público sino que además le cortó los talones le sacó los tendones los amarró los tendones al carro de guerra y se fue dando vueltas alrededor de Troya con el cuerpo del mejor de los troyanos despedazándose detrás tampoco eso le bastó sino que además decidió dejarlo insepulto para que se lo comieran los cuervos y los perros y aún así no le bastaba porque él quería vengar a su amigo Patroclo entonces ni la muerte le bastó a Aquiles bueno entonces esta escena magnífica cuando Príamo el padre de Héctor entra anciano sin ser visto sortea la guardia de la tienda de Aquiles y llega directamente a donde Aquiles y Aquiles se sorprende y lo primero que hace es besarle la mano y decir viene este Héctor Aquiles había matado a los otros 49 hijos de Héctor de Príamo que tenía 50 había matado a los 40 y le quedaba uno que era el mejor y era el único capaz de sostener la guerra y lo mató lo humilló y decidió dejarlo en sepulto y a pesar de todo esto entra Príamo a la tienda de Aquiles y lo primero que hace es poner su boca en la mano del asesino de sus hijos para pedir misericordia porque lo que quiere pedir es un acto humanitario es que le devuelva el cuerpo nada más devuelve el cuerpo y trata de convencerlo de que le devuelva el cuerpo y la manera de convencerlo es a través del arte retórico así no lo presento menos es decir comienza a ser un discurso este digamos para mí los discursos más magníficos de la historia de la literatura retórica un discurso capaz de conmover a este Aquiles ciego que quiere gozar de cómo los perros devoran el cadáver de Héctor y lo conmueve y lo que hace entonces este Príamo es un discurso retóricamente perfecto estéticamente bellísimo retóricamente eficaz éticamente sincero y entonces comienza a recordarle a su padre hace un juego dice mírame soy viejo y al final de la vida tú eres joven impetuoso yo no pero tú tienes un padre que se llama Peleo que te espera él no sabe si tú vives o no pero al menos tiene la esperanza de que puede llegar a ver a su hijo a retornar yo en cambio mi esperanza tengo porque lo último que tenía a Héctor a este tú le has dado muerte poco a y entonces le pide que devuelva el cadáver en honor a los valores fundamentales de la vida y de la muerte de la dignidad humana es una cosa impresionante tanto que Aquiles este hombre rudo pero que había sido muy bien formado comienza a ser penetrado por el discurso de Priemos hasta las lágrimas y hay un momento que lo conmueve es decir lo quiebra ¿no? lo quiebra ¿cómo? a través de la palabra es decir cuando Priemos quiere convencer a Aquiles de algo o cuando los griegos quieren superar algo recurren a la palabra la palabra fundante la palabra que es al mismo tiempo conservadora y expansiva el discurso eso en griego se dice logos logos en griego significa palabra esto que estoy sacando de mi boca yo ahora y también significa inteligencia esto que hace posible que estas palabras tengan sentido cuando salen de la boca en griego no hay dos palabras para decir palabra e inteligencia son una misma cosa logos entonces a través del logos es que se expresa Priemos y entonces Aquiles entonces Aquiles que lo ha escuchado y mientras lo escuchaba lo tenía de la mano estaban ahí imagínense la escena de los dos enemigos uno tomando la mano del otro uno joven impetuoso lleno de vida con ánimos de venganza y el otro viejo reflexivo sereno pidiendo misericordia a través del logos a través del discurso y entonces llega un momento en que Aquiles toma conciencia el discurso lo hace reflexionar y él dice basta basta de palabras no quiero más palabras es suficiente la palabra para el griego es este vehículo no es un medio de comunicación solamente sino que la palabra es un vehículo de pensamiento es la manera de que el hombre no sea bestia no sea animal lo que lo hace ser humano es la palabra y por eso es que el cultivo de la lengua es central en el mundo griego y por eso es que sigue existiendo el mundo griego a pesar de todos los vaivenes políticos y demás entonces ¿qué hace Priemo? habla ¿qué hace Aquiles? oye las palabras salen de la boca por eso es que sugiero la figura de la boca pero cuando Aquiles se cansa ya porque es suficiente como ustedes ya dirán es suficiente no hables más entonces cuando se cansa cuando se cansa Aquiles es porque ha entrado en razón ha entrado en logos le dice no hables más tengo resuelto devolver el cuerpo de tu hijo es justo ahora pensemos en comer ahora pensemos en comer después de toda esta escena de nostalgia y de recuerdo y de profundidad de virtudes humanas Aquiles lo invita a un asado a este hombre ahora pensemos en comer y da la orden dice Homero y inmediatamente deshuellan unas blancas ovejas y las descuartizan con arte probablemente las hicieron lo que los griegos llaman hoy día sublas es decir ¿cómo se dice esto aquí? un pincho un pincho un pincho y comenzaron a hacerlas y mientras asaban describe Homero como Priemo lloraba a Héctor y Aquiles lloraba a Patroclus a veces por momentos a Patroclus y por momentos a su padre porque le había dado nostalgia el discurso de Priemo y entonces comenzó a echar de menos a su papá y entonces lloraba a su padre y lloraba a su amigo y entre sollozos y humos de carnes asadas de ovejas y entonces ¿qué es lo que hacen después? comen la descripción final es esta es que bueno ya hemos hablado entonces ahora hay que comer entonces yo pienso que la esencia de lo que significa ser griego entonces cada día me convenzo más de que la cultura griega de hoy no es muy distinta de la antigüedad ni de la época bizantina está en esto esto es una reflexión insisto no es algo que yo tenga resuelto pero me parece hay que fijarse en la boca porque por la boca sale la palabra y por la boca entra el alimento y el cristianismo tiene mucho de esto porque en la consagración en la consagración en la liturgia cuando el pan se transubstancia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo eso ocurre a través de un acto litúrgico de palabra es decir el sacerdote dice lo que tiene que decir para que esto ocurra y luego eso se come es decir luego que su Cristo se come por el pueblo cristiano entonces pienso pienso que con que esta esta reflexión nos puede ayudar a comprender como los griegos pueden seguir subsistiendo a pesar de todos estos fenómenos de crisis porque han sabido dar respuesta a estos fenómenos de crisis en apoyados en profunda convicción en la palabra y yo creo que si quien tiene ocasión de conocer la historia de Grecia del pasado a través del estudio o la historia de Grecia del presente a través de la experiencia la experiencia con griegos y en Grecia puede investigar como los griegos cuando se reúnen suelen hablar de dos cosas de etimologías muchas de esas de ellas son falsas porque también tienen esta megalomanía de que todo viene del griego en fin pero para algunas no pero es la tendencia se fijan a la reflexión sobre la lengua aunque sea a un nivel popular e incorrecto a veces pero es una tendencia a hablar de la lengua a cuidar la lengua esto debe decirse así un griego del más sencillo le puede hacer a uno una reflexión sobre un concepto mira es que esta palabra se interpula con esta otra palabra estas cosas las hace la gente habitualmente suelen ser los temas más comunes de los griegos cuando se reúne un grupo de griegos lo más corriente es que hablen del fútbol también y de la política y de todas estas cosas pero cuando ya ese tema se agota porque siempre se agota muy rápido y el hombre tiende a conversar de cosas más serias cuando la conversación deriva hacia algo más serio los griegos siempre llegan o a cuestiones lingüísticas sin ser necesariamente lingüistas o a recetas de cocina cómo cocinas tú esto cómo cocina tu madre es una cosa tremenda y siempre cuando hablan comen y cuando hablan como necesitan hablar y comer hablan y comen al mismo tiempo no hay pausa entre una cosa y la otra porque porque la boca tiene este tránsito ¿ven? entonces el alma el alma el alimento entra al cuerpo para nutrirlo ¿no? y la lengua la lengua lo degusta el alimento la misma lengua que es madre de la retórica y madre del arte culinario y luego esta misma lengua luego articula el alma que sale para para la reflexión yo creo que este tipo de cosas describen mejor al griego que cualquier crisis económica a lo mejor han venido a escuchar sobre qué va a pasar el próximo domingo o no pero yo no lo sé no lo sé pero sea lo que sea ocurra lo que ocurra no veo yo que esto que estoy describiendo ahora en estos últimos momentos esté en crisis quizás quizás haya otros pueblos en Europa con estos términos que hoy día no estén afectados por una 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 gran problemática problemática económica y que sin embargo si están en crisis en un sentido diferente de lo que significa la crisis eso quizás podría yo ofrecer como una una reflexión y una última cosa porque no puedo dejar de decirlo ya que estoy en Cataluña y es que la lengua es algo que hay que considerar porque la lengua es el principal factor de identidad es decir si los griegos en esto pueden dar lecciones porque se han pasado la la historia con una cantidad de problemas y complicaciones y sin embargo y además han visto todos los acontecimientos de los últimos cuatro mil años que no son pocos el mundo ha cambiado mucho en cuatro mil años y sin embargo siguen hablando griego buscando etimologías y recetas de cocina en su lengua bueno muchas gracias espero haber sido en algo reflexivo aunque aunque quizás me he alejado un poco del tema original no sé si doy la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario no sé si pero no sé si me he lejado un poco